La parroquia de Nuestra Señora del Refugio se encuentra ya preparada para la fiesta en honor a la Virgen María en su advocación a Nuestra Señora del Refugio. El párroco Manuel Rodríguez Bautista dijo que el día 26 de junio darán comienzo con confirmaciones presididas por el arzobispo emérito Arturo Antonio Sinmaschi a las 12 del mediodía. Se estarán celebrando misas a las 7 de la mañana y 7 de la tarde con la participación de todos los barrios y comunidades pertenecientes a la parroquia. El presbítero invitó a todos los fieles a participar de esta fiesta caminando con la Virgen María que nos acerca al Redentor. Nos invita a que vayamos hacia ella, pero principalmente vemos en la imagen que ella carga al niño Jesús. Entonces recordemos que ella nos lleva hacia el Redentor, hacia Jesús nuestro Salvador, precisamente es la tarea de María, es co-redentora, cooperadora en la obra de la salvación. Entonces, no solamente a los hermanos del refugio, sino a todo hermano que guste participar en esta fiesta, celebrar a María Santísima en esta abocación, pues siempre es en ella buscar nuestro refugio, buscar precisamente ese amor en María que lo tenemos en Jesús nuestro Salvador. En María aprendemos cómo ser hijos de Dios a ejemplo de Jesús nuestro Salvador, que es el que nos lleva a la patria eterna. Mencionó que al término de la misa habrá teatro del pueblo, la fiesta patronal es tuya, vívela con fe y alegría, mencionó el párroco Manuel Rodríguez Villegas.